¿Hay vida más allá de la doble limpieza para tener una piel sana? Sois muchas las que pensáis que el sistema de doble limpieza es imprescindible para tener una piel sana. Pero, ¿qué pensaríais si os digo que hay más sistemas que son al menos igual de eficaces? Una de las rutinas de limpieza que más pauta mis pacientes es el sistema LAT de Zoeskin. La L del sistema LAT es de limpieza y el sistema LAT tiene dos tipos de limpiadores. Uno para piel seca, hidrating cleanser y otro para piel grasa o muy grasa. Si la tenéis normalita, mejor el hidrating cleanser. Estos limpiadores que son de gama alta van más allá de la simple limpieza y llevan principios activos que no solo limpian la piel, sino que la van a tratar a nivel de prevenir el envejecimiento cutáneo. La A es de activación y eso lo consigue mediante el producto Esfoliating Polis, que ya muchos conocéis. Es un esfoliante físico que huele maravilloso, eso viene por añadidura y que esfolia la piel mediante granulitos de tal forma que va a quitar toda la suciedad superficial, todo el estrato córneo. Y este producto Esfoliante activa nuestra piel porque la hace trabajar mejor, que ella sea capaz de hidratarse por sí misma y de estimular su colágeno. La T es de tonificación y en este caso tenemos dos tónicos, Calming Toner, que es para pieles normales y secas y los parches, el Oil Control Pads, de este habría dos, pero nosotros tenemos el de piel arneica. Si no tenéis la piel arneica es mejor, yo siempre os pauto este. El tónico nos va a ayudar, por un lado, a terminar la limpieza, porque al final, aunque limpiemos bien con los productos limpiadores, cuando arrastramos con el tónico siempre puede salir un poquito de suciedad, pero además nos va a reequilibrar la piel en cuanto al pH y nos va a preparar la piel para que luego los productos, los principios activos que pongamos en nuestro serum o en nuestras cremas, penetren y actúen mucho mejor. Ya sabéis que todas las dudas que tengáis sobre cómo usarlos, me lo podéis preguntar en comentarios. Soy Carmen Galera, dermatóloga, si quieres una piel sana y luminosa, no te pierdas los vídeos de lunes a jueves de 8 a 9 de la mañana.